100% original Si no tengo perdón Ni diría ni confesó Que no cumplo los mandamientos De las leyes del Señor Si yo soy un mujeriego Ya ninguna la mantengo Me llaman el pecador Ya no tengo salvación Por tener cinco mujeres Tan solo por afición Que ellas se van a mi casa Después me dejan su canto Te hago cariño a mí Por pampas El curita de mi tierra Me tendrá que confesar El sacrista me está diciendo Que también es pecador Y de las que van a confesarse Por castigo les da su amor Que va a decir el curita Si también es el testigo Pregúntele a mi primita Cuando le brinda su abrigo Que va a decir el curita Si también es el testigo Pregúntele a mi primita Cuando le brinda su abrigo Pregúntele a mi primita Cuando le brinda su abrigo Pregúntele a mi primita Cuando le brinda su abrigo ¡Gracias! Si también es una misma ¡Hasta la próxima ¡El flotísimo! ¡N Thiago! ¡Gracias!